Bueno, claro que pasó de todo esta semana, la verdad había muchísimo, Estados Unidos, Bolivia, mirando hacia adentro también mucho sobre la Argentina, uno de los datos más salientes, más auspiciosos, también es lo que estamos esperando desde que comenzó la pandemia, la llegada de una vacuna, ¿no? Fue la confirmación de la vacuna rusa que estaría disponible además para nosotros desde diciembre, en potencial, porque por supuesto que todavía tiene que pasar una fase, tiene que confirmarse, no van a aplicar en nuestro país y les diría que en ninguno una vacuna que no esté aprobada o que sea un riesgo. Bueno, esto generó alegría primero entre los que escucharon la noticia, una alegría que fue empañada rápidamente por desconfianza, por determinado desconcierto, porque salió un ejército de supuestos expertos en ciencia, ahora parece que todos, todos somos expertos en ciencia, todos podemos opinar de una vacuna, de sus fases, de las publicaciones, etcétera. Bueno, un ejército de estos expertos irrumpe para advertir sobre los peligros de la aplicación de la vacuna rusa. Quizás pensaba, estaban tan concentrados en esto de la defensa de la propiedad privada que alucinaron expropiaciones y reformas agrarias, ¿no?, como saldo de una vacunación con el sello ruso, un invento ruso. Una vacuna, me parece a mí, necesitamos una vacuna contra la estupidez, definitivamente. Es algo que nos vendría bien después de aquella que consiga frenar los estragos del coronavirus. Es lo deseable y casi que abriría el juego a otras discusiones más interesantes y permitiría salir de este pantano constante que impide cualquier posibilidad de avance. No es tan compleja esta vacuna contra la estupidez, quiero decirlo. Hay varios caminos y se lo están marcando al presidente Alberto Fernández desde hace tiempo. Tiene que ver con la comunicación. Pero bueno, está allí, está en stand-by. Esta semana, los que habitualmente señalan a la grieta como la razón de todos los males en la República Argentina, demostraron que en realidad son ellos los que están dispuestos a abrazarse a esa mentada grieta hasta el final, con la mezquindad política a las que ya nos tienen verdaderamente acostumbrados. Criticaron la cuarentena, después criticaron la cantidad de muertos y ahora critican la vacuna. Principalmente, especialmente, la vacuna rusa. Desde medios de Rusia, incluso asombrados, tuvieron que salir a desmentir operetas y fakes al respecto. Estamos hablando de notables periodistas. Lo voy a poner en esos términos, ¿no? Son periodistas destacados, los periodistas estrella de la Argentina que salieron a remeter con datos inexactos, datos viejos y principalmente con mucha mala intención. En las últimas horas de la tarde del sábado, chequeando los diarios, leo incluso en uno de estos supuestos medios independientes que encontraban o mostraban como una supuesta contradicción del gobierno en el hecho de que mientras estaban elogiando la vacuna rusa, estaban cerrando contactos con el laboratorio AstraZeneca, que tendría también su vacuna lista, se confirmó ya los millones que adquiriría la Argentina, son unos 22 millones, en los primeros meses, el primer semestre del año entrante, un poco después, o unos meses después, de lo que supuestamente le llevará a aparecer a la vacuna rusa, Sputnik. ¿Qué contradicción puede existir en que el gobierno quiera garantizar por todos los medios el acceso a la vacuna cualquiera sea? ¿Qué contradicción? Lo cierto es que el presidente además ha aclarado ya que va a comprar la vacuna que esté disponible, no importa cuál, y no necesariamente va a ser una sola vacuna. Y el colmo de la estupidez vino de la mano de quienes impulsaron una movida inmediatamente en las redes promoviendo la no vacunación. Conjeturas basadas en prejuicios, ignorancia, ignorancia, y mucho, pero mucho, de mala intención. ¿Cómo peligroso? Incluso una de las comunicadoras que había en algún momento promocionado el uso de un químico que ocasionó la muerte de un niño y de un adulto después de que lo promocionara y se mostrara bebiéndolo supuestamente en televisión. Digo, esto es grave, insisto, otra vez el tema de la comunicación sobre la mesa. Además de una vacuna contra la estupidez, necesitaríamos también generar anticuerpos, memoria interna de lo que nos ocurrió recientemente para no reincidir. Estoy segura que no lo deben haber leído quienes están escuchando en muchos diarios. El gobierno macrista tuvo blindaje en tiempo real y blindaje a futuro. Y esta semana se sumó un dato más vinculado a lo que fue el ARA San Juan. Uno de los oficiales de la Armada, que está procesado, reveló en la justicia que el gobierno de Mauricio Macri ocultó a familiares y a la ciudadanía en general que sabían cuál era la ubicación del submarino desde el 5 de diciembre del año 2017. Esto es, 20 días después de la noticia de la desaparición del ARA San Juan. 20 días después tenían una estimación, sabían dónde estaba. Sin embargo, se tomaron un año simulando no tener datos, hasta que finalmente se supo dónde estaban. La falta de empatía del exmandatario y de su gabinete, la verdad, no resulta una novedad, pero no le resta gravedad a lo que estoy contando. Macri especuló con el dolor de las familias y con la opinión pública. Manipularon datos y ocultaron información. Los que se movilizan hoy, hay una movilización hoy, el famoso, el mentado 8N. ¿Tendrán alguna opinión sobre esto? Están supuestamente movilizándose por la justicia. Bueno, ¿tendrán alguna opinión con respecto a esto? Justicia, transparencia, república. Antes habíamos hablado de cómo espiaban a los familiares, los escuchaban y los seguían. Tampoco no generó demasiada repercusión en los medios de comunicación. ¿Cuándo Mauricio Macri y sus funcionarios van a dar explicaciones de esto? ¿Cuándo van a tener que rendir cuentas en la justicia como tiene que hacerlo cualquier otro o cualquier otra argentino? Los familiares que reclaman justicia no deberían quedar solos en este reclamo. Lo digo por los medios y por supuesto que también lo digo por los organismos que deben acompañarlos, por el gobierno. No deben quedar solos en este reclamo. Por supuesto que el macrismo tiene mucho más que explicar, además de esto. Pero el asunto es, y atención, que muchos ya están ensayando un reciclaje. Y se están despegando de la figura de Mauricio, pensando en las elecciones del año que viene. Sobre todo pensando en las elecciones del año 2023. Entonces, importante saber qué rol jugó cada cual hasta diciembre del año pasado. Hoy se hace, les decía, una movilización en defensa de la propiedad privada, la justicia. Supuestamente organiza el campo, esto puesto entre comillas, ¿no? Esto de que dicen, no, es una organización genuina. Después te encontrás con todos los referentes del PRO, de Juntos por el Cambio, agitando justamente. Arremeten con un relato que los exime supuestamente de dar explicaciones por el pasado. Claro que está la oposición allí. Allí está incluso Luis Echeverri convocando. Salen a defenderse cuando nadie los está atacando. Y desde ese lugar de supuestas víctimas, se paran enfrente del gobierno actual y de sus medidas. Pero sobre todo están ensayando y construyendo un relato que van a utilizar a futuro. Claro, no va a alcanzar el año que viene, mucho menos en 2023, comprometer revoluciones de alegría y hambre cero. Eso ya no va a funcionar. Los ejes de las campañas por venir van a aludir a la defensa de las instituciones, a la propiedad privada, que supuestamente están en peligro por una avanzada populista o comunista. Si pueden morirse de risa del otro lado, ¿no? Porque absolutamente nada que ver, no estamos viendo eso. Hoy en La Nación, un columnista, habla y titula así, me llamó mucho la atención, por supuesto que ingresé a leer, asoma una peligrosa setentización. Ese es el título. ¿De qué estaba hablando? Hablaba de la toma de Guernica y de la supuesta preocupación que se llevó uno de los fiscales que intervino, seguramente estuvo en la selfie también, no se los veía allí muy preocupados, se fue preocupado la casa, parece, por las miradas de odio que había recibido por parte de estudiantes de colegios secundarios que estaban allí, defendiendo, por supuesto, a las familias que estaban en la toma. Estudiantes, dice, de universidades y escuelas de elite, clase media acomodada, que estaban acompañando a los usurpadores. Detalla preocupado, ¿no? No son cualquier estudiante, son estudiantes de clase media acomodada. Ese es el peligro setentista. El peligro aparentemente son esos jóvenes que tienen la vida resuelta, pero que sin embargo prefieren preocuparse, deciden preocuparse por las inequidades del sistema y alude allí a los 70, ensayando la teoría de los dos demonios. E insisto, ¿habremos generado anticuerpos? La construcción de un relato que ubica cualquier movimiento, ya sea de organizaciones sociales, estudiantes, gobiernos constituidos, que trabajen para lograr una mayor inclusión social, que a veces implica, casi siempre, afectar privilegios, como un movimiento al que hay que frenar, porque atenta contra la República, como un elemento peligroso, es un ensayo que la verdad debería preocuparnos, independientemente de que sean pocos los que se movilicen. Independientemente de que los medios no lo determinan, lo decíamos recién, absolutamente todo, con la historia que tenemos a cuestas, deberíamos ser capaces de tener debates muchos más serios y constructivos, y por supuesto, de convivir con el que piensa diferente sin creer que es una amenaza. Esta semana hubo novedades del Círculo Rojo. Ante las convocatorias de diálogo, se sentaron en la mesa con el gobierno, incluido el propio Magneto. ¿Llevaron algo para ofrecer? Bueno, eso no trascendió, pero siempre llevan algo para pedir. Es sabido que cuando se los cita a conversar y se les pide colaboración, acostumbran a no irse con las manos vacías. ¿Cómo? ¿Cómo se sale? ¿O cuánto? Esa sería la pregunta. ¿Cuánto puede salirnos una tregua con el poder real? Piden evaluar, piden descongelar tarifas y precios, piden beneficios para sus negocios, descongelamientos que se darían además cuando todavía la situación de los trabajadores sigue siendo completa y los salarios, por supuesto, no se recuperaron, aquellos que tienen salarios. Piden dejar de lado la idea de un impuesto a las grandes fortunas que por un motivo u otro siempre sigue estancado. Ahora dicen que hasta que no ingresen otros proyectos de reforma tributaria y movilidad jubilatoria, no se va a tratar por si se superponen, pero lo cierto es que se sigue dilatando y todavía no hay una fecha clara. Ahora, en estos meses, en todos estos meses y en estas circunstancias tan graves, no se logró que colaboren, ni por la vía dialoguista, ni con señales del gobierno, ni de ninguna otra manera. ¿Habrá algún momento mejor que este para hacer valer el rol del Estado interviniendo, para garantizar derechos, para aplicar medidas que atemperen las inclemencias del neoliberalismo en una tormenta tan indeseable como esta? Si no es ahora, ¿cuándo? Una vacuna contra la estupidez, anticuerpos contra el neoliberalismo y memoria. ¿Será mucho pedir para el 2021?